La final de la UEFA Champions League Yo nunca pude estar en una de ellas Después de la larga espera, arranca el partido Liverpool la pone en juego Nos ponemos las pilas Controla la pelota y sigue Este es el once con se va a parar a defender a Liverpool La disposición táctica que hoy utilicen Es un 4-3-3, un falso 9 Una referencia dentro del área Un jugador que puede aportar para trasladar pelotas Desde la mitad de la cancha Jordan Henderson Cada uno de estos equipos cuenta con una gran estrella El disparo Ha sido una tapada maravillosa Corner cruzado Era un gol cantado Pero el arquero estuvo formidable Hakim Zidic Era buena la intención Pero les cortan el balón Joe Gomez Liverpool regala la pelota Martínez A la pelota larga y parece que va a llegar Henderson Salah Trent Alexander-Arnold Jordan Henderson Va a alcanzar esa pelota Esta jugada puede terminar en gol Salah buscando el área Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Giorgino Vignaldu Ya tenemos el primero De la final de la UEFA Champions League Si señor Fernando Ya tiene dueño Fue un gran trabajo del Liverpool Antes de pegarle Ya había visto De la estrada de Arturo Y la puso donde él quería Ese gol merece Que lo veamos de nuevo Entretenido hasta ahora Aún así estamos Número 4 Número 10 Xavier Obron Ryan Babel Sigue ganando terreno Tiene una gran oportunidad Y viene la esquina Y la tapa Esto es para el marcado Se ve en el tiro De esquina El área Jugada que no termina En nada Ya lo rechazaron Fuertemente Regalado el balón Henderson Zala Hakim Zijic Hakim Zijic Ahí lo encontró Bien metido entre líneas Atento que se viene Una ocasión Se aleja el peligro Del área En rechazado el balón Se abre camino Sin problemas Atento con el pase Bueno Nadie para ir A buscar el centro No llegó nadie Martínez Ahí va la pelota En el área Por ahí está bueno Para meter el centro Han recuperado En su propia área Tienen la bocha Y se van volando ¿Será que se viene El gol ahora? Ojo que le va a levantar Al área Y ahí va el pase En una maravillosa Transición de juego Aprovechar los espacios Terminaron muy bien La jugada Lograron desacomodar Al contrario Y lo sorprendieron Ahora Qué bien llegó En conjunto Este equipo Trabajó de la mejor manera Limpia la pelotita Que tenía que entrar Porque si no Con lo cerquita Que estaba el arco Era muy difícil La rama Y conectó la pizarra Dos a cero Trabajó de la mejora Mueven la pelota Con mucha tranquilidad A jugarla al córner Va el Liverpool Roberto Firmino Haciendo un partido Como para que todos Los editores En los periódicos Piensen que él Merece el titular Está claro Que tanto va el cánter Que al final Fernando Se rompe Pero bueno Lo ha intentado De todas las maneras Y por lo menos Ha conseguido Marcar un gol Ahí están rechazando La pelota No pasa nada Con esto Jordan Henderson Mane es el dueño Del balón Y va a estar La firmó Novi Firmino Define con maestría Demuestra Por qué está La altura De esta competencia Tiene dos ahora Pero es que nada Parece ser suficiente Para este Coleccionista De golazos Ese gol Merece Que lo veamos De nuevo Así como va Este partido Muchachos No sé si quieren Seguir fumando Lo que queda Al cabo de la primera mitad El tomarito Parece un triunfo Sin respuesta Es verdad A priori El ganador parcial Parecía tener Todo resuelto Pero Todavía falta mucho Arranca el segundo tiempo Arranca el segundo tiempo En la final De la UEFA Champions League Donnie van de la segunda mitad Donnie van de big ¡Goloso! 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 Si no, no le hicieron suficientes. Ahí tienen el tercero. Nadie lo puede detener. Tres goles, Marito. Habrá que revisar las estadísticas, ¿no? ¿Habrá convertido antes tres en un partido? No lo sé, pero qué partido le ha salido. Creo que ya lo sabía, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar. El otro no existe. El empachado Jalino. Y sigue con su magia tocando el balón. Nico Tagliafico. Nuevamente una pelota al compañero. No regala una. Don Iván de Vick. Y han perdido la pelota ahora. Qué bien, qué entrada. Qué excelente jugada. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al Arquiro. Y ahí le llega la ayuda. Despeja el centro, Van Dijk. Ahí están buscando el contraataque. Se volcaron a fondo, pero no llegaron. Buena pelota por la banda. Esa pelota es buena. Cuidado. Don Iván de Vick. Ryan Babel. Hakim Sidiets. Nico Tagliafico. Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de genio. Pácil recuperación del balón. Firmino que está firmando un gran pase. Bárbara asistencia. Sigue con la pelota. Se ha cruzado muy bien ante el disparo. Llega muy bien a reventarla. Así va a abandonar el campo Mario en una lluvia de aplausos después de un brillante partido. Qué lindo que el público te reconozca cuando hay que ver las cosas. Jordan Henderson. Esto puede terminar en gol. Parecía bueno el centro. Por eso decía nada más. Parecía. Turno del Liverpool de jugar al fútbol con las manos. Se va del campo quien seguramente ha dejado la mejor cuota de fútbol en el partido. Sí, y huella. Y huella porque realmente fíjate el público como a Chloe. Jordan Henderson. Henderson. Oxley-Cimberlain. Manny. Firmino. Trent Alexander-Arnold. Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Ahí se queda con la mocha pegado a la raya. Hay falta pero lo deja seguir. Aplica la ley de la ventaja como tiene que ser. Bueno, nos quedamos sin la figura de uno de los mejores jugadores en el terreno de juego. It's a getting replaced by the 27. Good for Corugio. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Sigue con la pelota. Va a tirar el cinto. Sigue con peligro. Al fuego. Van a marcar el fuera de juego. Pero quedan advertidos. Le están regalando mucho espacio. Atento que lo que se viene es un cambio. Solo queda finalizar el trámite de los últimos minutos. Escuchar el pitazo del árbitro. Porque el triunfo ha quedado demarcado desde hace tiempo. Akin Sidiets. Atento que desde ahí le puede pegar. Vaya manera de escalar. Le queda buena para meter la área. Ahí está. El artiero la tiene. Como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Llega acordando bien y recupera. No me encanta Sala. Entramos ya en el último minuto de juego. Este equipo juega la pelota con calma en la mitad de su cancha. Sacan ventaja en el partido. Se termina el partido. Increíble del fútbol. ¿Qué cosas? Son campeones de la UEFA Champions League. Qué historia maravillosa que nos acaban de contar. En la cara de todos los jugadores se ve esa alegría contenida durante tanto tiempo. Cada uno de ellos abrazándose con sus grandes compañeros. No tiene jornada espectacular e inolvidable también. Un camino largo que hoy termina en esto. Abrazos, alegría, llanto. No sé si los jugadores en este momento llegan a contemplar, Mario, a recordar todo lo que han sufrido para llegar acá. La duda que se separaron sobre este equipo. No, en este momento no lo piensas, Fernando. Este es el momento de los festejos. Este es el momento de levantar los brazos. Alegría por encima de todo. Y eso es lo que están demostrando, además. Que todos los insabores de la campaña ahora quedan atrás. Nadie le dice la otra vez que te dije que íbamos a ganar. No, mucho menos. Esto dentro de media horita a lo mejor se acuerda. Ahora, nada de nada. Ahora, todo lo que viven es de los papelitos, de la música, del cántico, de sus hinchas, de la alegría, de tener la UEFA Champions League en sus manos. Merecidísimo. Tras tanto esfuerzo. Ahí lo tienen. Y esto es lo maravilloso del fútbol, Mario. No se olviden que esto no lo han hecho solos.